Buenas tardes, hoy estamos a 11 de agosto del 2023. Estoy transmitiendo en forma diferida desde Querétaro, Querétaro. Ayer hice dos pequeños videos informándole a la gente de algo que me pareció muy importante para la gente, adultos mayores. Les hablaba de la construcción que se ha realizado de un banco del bienestar. Que yo le puse, bueno, vamos a arreglar eso. Por lo pronto quiero comentarles que es una extraordinaria acción del presidente de llevar el dinero de una forma práctica y cómoda. Porque si no puedes cobrar en este momento, puedes hacerlo después. Diferido. Bueno, pero ayer les comentaba yo que me ha quedado muy mal ese banco. Quiero comentarles que si no me equivoco, ya hay con este banco, el estado de Querétaro, bueno, que a los que yo conozco aquí cerquita, tres. Es una obra muy importantísima, muy, como les comentaba, muy práctico. Porque podremos irle a irnos al cajero a la hora que queramos. Podemos retirar todo o una parte y así, según las necesidades que vayamos teniendo. Bueno, pero yo ayer se enfocó mi plática en comentarles que es terriblemente, ahora sí como dicen por ahí, terriblemente terrible, la ubicación de ese banco. Yo creo que el esfuerzo del presidente es muy, pero muy importante para que sus colaboradores hagan las cosas de mala gana o a su conveniencia, sin importar las consecuencias que pueden suceder de su irresponsabilidad. Ese banco se construye en un lugar totalmente, pues no, 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 no en despoblado, pero sí en un lugar donde no se puede tener acceso tan fácilmente, ya que se encuentra en el lado sur de la carretera 200, donde se encuentran dos curvas totalmente pronunciadas. ¿Eso qué significa? Significa un riesgo, un peligro para quien trate de asistir a ese banco a recoger su apoyo, ya que es una carretera de alta velocidad, es la carretera 200, carretera que va de Querétaro a Tampico, pasando por Tequis y por ahí por otros pueblos más adelante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les comentaba, que no se malinterprete, que digan que no estoy de acuerdo con lo que hace el señor presidente, estoy totalmente de acuerdo, porque hay, como les comentaba, hay cinco bancos con eso, más o menos, el viejito de Corregidora Norte, el que está en las oficinas de Bienestar, uno que está en la comunidad de Vigil en Guimilpan, que es los que yo conozco, ¿eh? Como no se anuncian, se hacen, pero no se anuncian, yo creo que hasta que ya estén terminados. Uno que me acaban de comentar que está en Jesús María, aquí en el Marqués, no lo he visto, pero ya me comentaron que ahí está. Ahora este que les digo, que está aquí en la cañada, decir, ahí en ese lugar le llaman la rinconada de charco. No sé qué quiere decir eso, pero así le llaman. Pero está totalmente en un lugar inaccesible para los adultos mayores, señores. La gente, somos muy imprudentes y capaz que vamos a querer cruzar ahí derecho, y es un grave peligro por la carretera de cuatro carriles, dos de ida y dos de venida. Ya se imaginarán lo terrible que puede ser eso en caso que un imprudente... Ya ven que a nuestra edad somos muy imprudentes. Y a cualquier edad somos muy imprudentes. Entonces, solamente les digo, les hago este video aclarando que no estoy en contra de los bancos, menos de las obras, menos de las acciones que hace el presidente de la República. Él hace un gran esfuerzo. ¿Por qué digo que hace un gran esfuerzo? Porque es un hombre que no para. Anda en toda la República visitando las obras. Ha hecho gigantescas obras. Obras importantísimas. Muy importantes. No voy a mencionarlas hoy, pero siempre las he mencionado en varios videos. Obras tan importantes. A nivel mundial. Ahora me dedicaré a aclararles que lo que dije ayer, en dos videítos, es criticando la ubicación y la mala planeación y el mal pensamiento o la mala intención de quien vendió o donó o compró o le regalaron el terreno. Ya que se encuentra en un lugar, digamos, no muy habitado. para llegar por un lado, por el lado, si los familiares tuvieran la oportunidad de llevar a sus viejitos a cobrar, tendrían que rodear el lugar e irse hasta Hércules y entonces tendrían uno, dos, tres, tenía como cinco, entre cinco y seis kilómetros lo que tendrían que llevarlos si tuvieran la oportunidad de llevarlos en un vehículo. Y si se van a pie, imagínense, la gente de aquí de la presa, la gente de aquí del centro, les quedaría cerquita a los del socavón, porque, pero también nada fácil, son, es el, está en la parte alta y la gente, por lo regular, vive en la parte baja de la cañada, en el arroyo. La primera, entonces, yo, yo, por ejemplo, ayer que fui, me fui en camión de aquí de la casa al socavón, al agua fría y de ahí me fui caminando hasta el puente que está en la carretera 200, más o menos de la, subiendo a la, de la Emiliano Zapata pasa uno por un lado de la capilla y de ahí llega a la 200, retorna rumbo a Querétaro como unos 200 metros, llega al puente, sube, baja para el otro lado y recorre como 400 metros para llegar al banco o tal vez el medio kilómetro, medio kilómetro, ya serían 600 metros, imagínese un viejo con las rodillas desechas y viejito, ahora los que dan, los que se desplazan en silla de ruedas, realmente es terrible para llegar al banco del bienestar, ahora yo no veo ahí, le falta mucho, me imagino que va a haber estacionamiento, va a haber señalamientos, va a haber no sé qué tantas cosas necesite para poder recibir un servicio como el que, como el que estamos acostumbrados a que nos dé, por ejemplo, en el mes pasado, en el apoyo pasado, me aventé cuatro horas formado para poder retirar, cuatro horas formado y allí estaban más o menos 300 gentes, imagínese nada más, cuatro horas, según eso llegué yo tarde para para que yo no hubiera gente, yo creo todos pensaron lo mismo que yo porque estaban como 300 gentes ahí formadas, entonces les comento, ahora, pero me fui, primero me fui al banco de, que está en las oficinas de bienestar y estaba peor y me dijeron que me dieran, me iban a dar un pase y que me fuera la sombra porque no podía durar un buen ratito, resulta que ya había gente en el sol porque ya no cabía la gente en la sombra, en las carpitas que tienen ahí, entonces, ¿qué hice? Me devolví otra vez a Corregidora y ahí fue donde me metí las últimas cuatro horas para poder cobrar, bueno, cobré, así, imagínense, acá, donde no hay edificios, no hay nada, está la intemperie donde nos vamos a guardecer del sol, donde nos vamos a guardecer de la lluvia, donde nos vamos a guardecer del aire, realmente, no pensaron lo que hicieron, pues no sé, ¿qué dijeron? Con un banco ahí, mi terreno va a tener plusvalía, ya que es un terreno, era un arroyo, un arroyo federal, pero taparon el, le hicieron un hueco, le techaron el arroyo y ya lo convirtieron en, no sé si te he permitido agarrar un terreno federal, el chiste es que así está la, así está la jugada, pero aquí lo importante es, mi comentario es, ¿por qué no pensaron en otro lugar? Hay tantos lugares aquí en la caña donde la gente podía haberse transportado hasta con su silla de ruedas, hombre, en la parte de abajo, hay un lugar grandísimo junto al, junto a un mercado abandonado, allí podía ser, allí podían instalarse las oficinas del Banco del Bienestar en ese mercado abandonado, hay otros espacios aquí, muy cerquita de mí, hay como otra hectárea por ahí, hay muchísimo terreno, pero no, ese terreno que donó o vendió, es un panista, imagínense que, a él que le importan a los viejos, pero no se da cuenta que él también lleva para allá, ya también está viejo, debe tener entre 60 y 60 y 70 años también, y sin embargo, todavía nos mandó a su terreno, a que se construyera allí el banco, bueno, les comentaba que por el lado de Querétaro, son como 600 metros para llegar al banco, para el lado de Tequisquiapan, son 300 metros hasta los semáforos, ahí en los semáforos podría, podría pasar la gente, en los semáforos, pero la bajada, después la bajada, subida y bajada pues, a lo mejor, hay un servicio de camiones como de cada hora, que los podría llevar de abajo del pueblo a los semáforos, y les cobraría 12 pesos por llevarlos, ahora si los va a llevar un taxi, como tiene que hacer el recorrido y dejarlos del otro lado de la calle, tendría que cobrarle como 100 pesos, entonces, ¿cuál es la ayuda? ¿cuál es el chiste de estos malos mexicanos? Muy malos, muy egoístas, es que dijeron, con tal de que mi terreno valga, pues ahora yo me gustaría y les voy a dar una idea de una vez, ya que, canijos, pues de una vez que se da otro pedacito, digamos, de otra media hectárea, para que pongan un cuartel de la Guardia Nacional ahí, porque ese, es un banco que está totalmente al intemperie, señores, ahí, si miren, si de hace como dos años se robaron un cajero dentro de una tienda de conveniencia, imagínense, si se llevaron el cajero, ¿qué será acá que está totalmente descubierto? se le va a poner su malla, estoy de acuerdo, o van a poner veladores, van a poner, gente de la Guardia Nacional, sería la que garantizaría, porque un velador, ¿qué? nomás se quedaría como el chinito milando, nada más, ¿qué podría hacer con gente armada, con gente profesional, que se llevan los cajeros, imagínense? bueno, el video fue para aclarar que no estoy en contra del banco, estoy en contra de la mala ubicación de la poca mounser que tuvieron al hacerlo en ese lugar, de ese tipo egoísta que a lo mejor él se creó un héroe porque a lo mejor lo donó, pero yo de eso y nada, mejor nada, señores, la verdad, pero bueno, ya está ahí el banco, vamos a ver qué pasa, vamos a tener que aguantar estos persinados, porque eso sí, cada ocho día es a misa, pero no fueron capaces, o qué pasó ahí, por quedar bien con una dama, es lo que dice la gente, que el viejito rabo verde que regaló el terreno o vendió, tiene intereses amorosos en esos lugares, yo no me consta, ni lo digo yo, como dice el presidente, lo dicen otras gentes, no yo, yo no lo digo, lo dicen otras gentes, pero qué terrible y qué triste, no, qué triste que sucedan sucedan esas cosas, que todavía haya gente falsa e hipócrita, que con tal de tener un beneficio embarca a más gentes, ojalá, ojalá y jamás a nadie se le vaya a ocurrir querer para brincar la carretera, pues ya nos fregamos como dicen por ahí, a darle la vuelta por Hércules en carro, que son siete kilómetros, bueno, a lo mejor cinco, a la ponga, ponle cinco, pero si tienes carro, si tienes un pariente con carro y quiere llevarte, y si no vas a pagar el taxi, te lleva en cien, y cien de regreso, doscientos, y si te vas en el camión, pues son once, once pesos, y luego subir la, como un, para llegar al banco un kilómetrito, entre, entre el barrio, las subidas y el puente, va a ser realmente terrible, señores, bueno, voy, doy una idea, que hoy me gustaría, lástima que el señor presidente no recibe a nadie, bueno, cuando menos yo he tratado en los 15 años que lleva gobernando, el marqués se ha tratado de hablar dos veces con él y me lo niegan, nunca está, siempre anda ocupado, pero yo le diría públicamente aquí en el canal, ojalá y alguien lo vea, alguien de aquí cerquita, porque yo sé que lo ve a nivel mundial cinco, seis, gente, pero quisiera que lo vieran alguien de aquí, le dieran la idea, pues que compre una camionetita, ¿no?, una combi, nos haga favor de llevarnos aunque pongamos la gasolina, ya tenían a lo mejor tres pesitos como nos cobran por llevarnos a los adultos mayores, por ejemplo, ahí me cobran dos pesos el camión, fabuloso, felicidades, señor gobernador, usted sí piensa, algunas veces lo he criticado, ¿no?, porque se le caen los puentes, pero también sé reconocer que es buena onda, imagínese, me ahorra nueve pesos en cada viaje, por ejemplo, voy a Liste, regreso de Liste, trasbordo de Liste, cinco, seis viajes, seis por nueve, no seis por once, casi cien pesos serían de pasaje, y sin embargo pago ocho pesos, de los cuatro viajes, de los cuatro, sí, de los cuatro viajes, el gobernador está muy bien, pero aquí este señor Enrique, ya también él es adulto mayor, además, bueno, él es de la jornada y necesita el apoyo, ¿verdad?, porque quien quince años de presidente debe haberle quedado un ahorrito de unos cuantos pesitos, ¿no?, cuando menos para vivir lo que le resta de su vida y tres o cuatro o cinco generaciones más, ¿cuándo menos? ¿verdad?, pero se los ha ganado bien, le he echado muchas ganas, ha cambiado mucho el municipio, a pesar de todo, yo sé reconocer, porque realmente el pueblo estaba en la ruina con los tricolores, en la ruina estaba el municipio, ahora, en todas las comunidades hay banquetas, hay agua, pues está muy bien, no tengo nada que decir de eso, nada más esta vez le recordaría ojalá y lo vieran, les digo, vieran el videíto y hacerles la propuesta, señor presidente municipal, una camionetita, ¿no?, una comi para que lleve a la gente, se lo digo a través del canal porque pues no es imposible verlo, nunca está o no atiende, tiene una bola de, digo, tiene muchos colaboradores que le ayudan a gobernar, a bien gobernar el municipio, por eso, señor presidente municipal, ahí le encargo, ¿no?, una camionetita para que lleve a la gente, hay gente que sí requiere, como le digo, esta vez se puede, los que tengan familia y los que no tengan, por ejemplo, hay un compa en el socavón que yo creo que para llegar al banco se echa todo el día, está medio, a pesar de que ya es adulto mayor, aparte de eso, está medio menos válido, entonces imagínense cómo va a hacer eso y me parece que no tiene familia o no sé si tenga hijos para que los mande a cobrar, pero ya ve que a veces los hijos agarran su moche y ya llega llega al el pago recortado y realmente si el presidente nos da el pago directo es precisamente para que no llegue recortado, para que llegue completo a nosotros. Bueno, me voy a despedir aclarando, aclarando, válgase la redundancia, que esta es una aclaración para decirles que estoy totalmente de acuerdo con las obras que hace el señor presidente de la República, lo que estoy en contra es de esa mala ubicación donde lo pusieron, es una, ahora sí, como dice por ahí un youtubero muy famoso, es una aberración aberrante que hayan puesto ese banco en ese lugar, yo le diría al dueño del terreno, el que era el dueño o es, no sé, a lo mejor es capaz de tenerlo acomodado o rentado o rentado, es capaz, yo le digo que también él es adulto mayor, a lo mejor no necesita porque es un gran administrador de una gran empresa, pero sí, también le va para allá, bueno, él ahí vive, ahí tiene su casa, llega en carro hasta allá y sería capaz de ir en carro ahí cien pasos, si es que él también utilizaría el el banco para sacar ese pequeño apoyo porque el presidente lo da completo, a todos, todos los que tienen sesenta y ocho, sesenta y cinco años, aunque no se apunte, les llega, les llega su, si tienen una cuenta, les llega, así es que les digo, la aclaración es, estoy totalmente de acuerdo con las obras que hace el presidente y el esfuerzo que hace para apoyarnos, donde no estoy de acuerdo es en la forma malévola, convenciera y gacha de ese adulto mayor que se dio, prestó, vendió, regaló, no sé el terreno, si lo regaló, fue con la intención de que su terreno tenga plusvalía, si lo vendió, pues con mayor razón, empezó a ganar muy temprano y si no, pues ya quedó bien con la dama, pero esa dama también va a llegar a ahorita está muy jovencita, adulta, mayor, y entonces nos veremos las caras, vamos a despedirnos de este video, les agradezco del mundo entero, que le den like si quieren y que lo compartan, algo que les entretenga, algo que les que les haga reflexionar o pensar o pensar o no sé y a los mexicanos pues que le llamen al presidente municipal del Maraquesi le digan que la camionetita, ¿no? para llevar a la gente como ven así le haríamos bueno me despido ahora sí en verdad un abrazo al mundo sobre todo África Europa Norteamérica Centroamérica Sudamérica y sobre todo para mi México querido mi querido mi querétaro amado y mi municipio idolatrado claro que sí claro que sí bueno se despide su amigo y servidor Tomás amigo de Dios hasta pronto 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 nos veremos si Dios nos lo permite hasta pronto